Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan muy, pero muy buen día. Buen día, yo ayer me preguntaba, porque es hora de hacerse preguntas y respondérselas con absoluta honestidad, después de casi 20 años de aparición del kirchnerismo y la escena política, ¿no sería bueno que hagamos nuestra perestroika, nuestra glasnot, podamos revisar el pasado e ir a fondo? Por ahí, rectificarnos, tener una enorme capacidad autocrítica, es bueno por estas horas, para no perder, para todos los tiempos, el proyecto nacional, popular, democrático, feminista y transformador. ¿Qué es el kirchnerismo? Sin duda alguna. Y ayer me dediqué a ocultar el cuerpo más profundo del kirchnerismo, que son los pobres, las clases medias, los trabajadores. Y rescato que la principal crítica es la crítica económica. Hay que cambiar ahora, ahora, el rumbo económico. Hay que hacerlo ya. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos equilibrio de caja y Gran Bretaña, que es un país conservador, tenga un déficit de caja del 11% por estas horas? Bueno, ellos están atendiendo a la sociedad británica, nosotros no. Bueno, ayer pudimos tener la radiografía exacta de qué está sucediendo en millones de hogares argentinos. Hay 20 millones de argentinos que viven como el culo. Y 7 millones que no saben qué van a comer hoy al mediodía. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el rumbo de la política económica. Que puede ser una frase hecha, pero que deja de serlo cuando ponemos claramente cuestiones sobre el tapete. Necesitamos hacer caja. Necesitamos recaudar. Necesitamos tener superávit primario. Los agroexportadores no pueden seguir evadiendo 40.000 millones de dólares por año. El sector financiero no puede seguir especulando con el tipo de cambio atentando contra la capacidad de compra de los salarios. Y eso lo tiene que asumir como un problema central el presidente de la República. No importa un carajo el Fondo Monetario Internacional, los acreedores internacionales. Le prestaron a Macri violando todas las disposiciones legales del propio Fondo Monetario Internacional y del Estado Argentino. Porque lo hicieron a espaldas del Congreso Nacional. Entonces, me importa un carajo esos tipos. Y después habría que juntarse con los países de la región y del mundo para decirles, basta de Fondo Monetario Internacional, basta de ser un servicio de la visión imperialista. Ahora, este hombre, Alberto, a quien respeto y quiere, me parece un buen tipo, si insiste con hacernos transitar a todos por la ancha venida del medio, va a llevar al tinerismo a la muerte. Y ya ves que, Néstor Tiner no vio la vida para eso. Muchos de nosotros no estuvimos en la cárcel, años, para eso. Estuvimos para construir un proyecto de acumulación, avance, desarrollo y progreso del conjunto del pueblo argentino. Hoy es necesario un cambio de gabinete. ¿Hay duda de eso? Miren, salvo Jorge Ferrarés en Viverla, Gabriel Catopodi en Obra Pública y Juan Zabaleta en desarrollo de un compañero nuevo. Salvo Sostré, hay que cambiar a todos, a todos. Empezando por el Ministro de Economía, empezando por el jefe de gabinete. A ver, el tibetajero es un buen tibet, pero me parece que le falta mucho potrero para ser jefe de gabinete. Ahí hay que poner tipos prominentes. En todo el gabinete. Ponerle peso específico. Venimos de una derrota muy profunda a la cual tenemos que salir adelante. En esta radio no nos van a escuchar decir boludeces, ¿eh? Acá no hay pauta, acá no hay plata. Acá nadie nos tapa la boca con billetes y con cargos, ¿eh? Acá hay honestidad brutal. Acá hay corazón a la hora de defender el rumbo general de la patria y del pueblo. Y en eso no nos vamos a equivocar, ¿eh? Entonces, quiero convocarlos a todos a la reflexión y hacernos todas las preguntas que hay que hacernos. No hay reacción. No hay reacción. O la reacción es no que echemos todo como está. Y sigamos adelante haciendo eso que exaspera al pueblo argentino. Teniendo un tipo que no toma decisiones. Que lo gobierna en la etapa de Clarín. La etapa de Clarín. El kirchnerismo acumula en la confrontación con los factores de poder con el imperio. Y la derecha también. La derecha cuando ataca a Cristina, cuando ataca su visión económica, cuando impone su modelo internacional, cuando avanza contra los ministros de los trabajadores y contra la distribución de la renta nacional, confronta. ¿Y saben qué? La derecha acumula cuando confronta. Y nosotros decidimos no confrontar rompiendo las elementales reglas dialécticas de la política esencial a la hora de desarrollarnos. Por eso es necesario salir de esto. Hay que sacudir el árbol. Y la verdad, muchachos, muchachas, todos los que me están escuchando, es necesario empujar estos cambios y empujar este debate. Hay muchos que están escondidos abajo en la cama. Y eso hace daño. Bueno, necesitamos cambiar el rumbo de la política en todos los sentidos y hacernos una profunda revisión. Y de anoche conversaba con un grupo de compañeros por Zoom, con dos jueces, con un empresario muy conocido, con el secretario general de una central de trabajadores. Y yo les decía, hay que hacer, muchachos, rápidamente una convocatoria a la militancia kirchnerista en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires y darle la posibilidad que la fuerza política no le da, que es de escucharlos. La posibilidad de expresarse, de ver qué sienten, qué quieren, cómo están percibiendo el momento. Hay que escuchar al pueblo argentino. Hay que escuchar a la militancia, a esta militancia enojada, rinconada. Hay que cortarla con los hegemonismos. No fue una bravuconada ni una boconeada decir que la cámpora la tiene que parar con el tema hegemónico. Sextario, excluyente, que maltrata, que maltrata a las centenarias de organizaciones que estamos dando vuelta por ahí. Es una visión equivocada, es hegemonismo. ¿Dónde es yo? Y me parece que en eso Cristina tiene que revisar su política a la hora de conducir la fuerza política. Porque le digo, Cristina es brillante, pero brillante, un sol, conduciendo el Estado argentino y proponiendo políticas para la transformación social. Ahora, pongo en duda sus calidades a la hora de conducir la fuerza política. ¿Cuáles son los ámbitos de discusión que tiene el Frente? El jinerismo, ¿cuáles son los ámbitos de discusión? Ninguno, en ningún lado. A mí me causa gracia cuando algún desprevenido me dice, no, los questionamientos se hacen adentro. ¿A dónde? ¿A dónde hay que acuestionar algo, a decir algo? Hay que poner el jinerismo en estado de asamblea y el gobierno tiene que cambiar, cambiar. Y si no, tenemos que salir miles y miles a la patria y dice, Alberto, cambiar. Alberto, cambiar. Cambiar. Hay mucha gente sufriendo muchísimo. Hace un año que hay ajuste en las políticas sociales. ¡En las políticas sociales! ¿Vos te imaginás tan entorquímido haciendo eso? ¡Mien pedo! Ajustar en las políticas sociales quiere decir que no hay planes de ayuda directa a los sectores más rindonados. A mí, miren, no me vengan con las fotos de cumpleaños ni me vengan con cosas raras. El gran enojo de la gente es con la economía. Con la economía. Y así no podemos salir, ¿eh? No podemos seguir. Es simplemente un desastre. Miren, la era está pariendo un corazón. ¿Eh? Este... La verdad no se puede más. Nos morimos de dolor, muchachos. Chicos, chicas, compañeros, compañeras, compañeres. Nos morimos de dolor. Ojalá que Alberto y Cristina, que los dos son los responsables. Eso de que si se ganaba la elección, ganaba Cristina y si se perdía, perdía Alberto. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Si se ganaba la elección, ganaban Cristina y Alberto. Y si se perdía la elección, perdían Cristina y Alberto. No, no esa mirada maniquea. Ojalá escuchen el grito del pueblo. Este dolor que no se aguanta más. Yo quiero mucho esta mañana. Gracias.